hoy tenemos el sound form elite de belkin esa compañía que tantas veces está ante etcétera por sus accesorios aquí tenemos la caja es bastante premium y tenemos que recordar que de violette es una compañía francesa muy respetada en el mundo del sonido que se caracteriza por hacer gadgets o dispositivos como por ejemplo parlantes bluetooth de muy alta calidad y muy alto turme que en este caso como pueden ver tiene el sonido de alta fidelidad ofrece 10 vatios para carga de dispositivos y también da esa funcionalidad multi room que a muchos les encanta por otro lado como pueden ver es compatible con el ecosistema de google asistan próximamente les estaremos contando más adelante en este vídeo sobre la mayoría de cosas que se pueden hacer con dicho ecosistema quiere decir que si ustedes tienen otros parlantes otros accesorios compatibles con google asistan pues los van a poder emparentar precisamente para temas de domótica para expandir el sonido y similares la caja se ve así fíjense aquí está el verde belkin muy priming recuerden que tiene unos botones bastante interesantes a nivel de bluetooth subir o bajar el volumen hacer pausa o un botón para silenciar el micrófono para todos aquellos que les da miedo que sus conversaciones se han escuchado por un tercero listo ya hemos quitado la cinta entonces ahora vamos a ver los contenidos de la caja como pueden ver se ve en primerísima perspectiva el producto lo vamos a sacar muy bien empacado lo vamos a abrir precisamente para ver el tamaño viene una especie de mallita lo primero que podemos notar son esos botones que efectivamente mencionábamos anteriormente los micrófonos la forma es bien interesante por debajo tiene una textura de caucho la malla se siente muy agradable al tacto y vamos a ver qué más hay en la caja aquí está un breve manual de usuario fíjense compatible con google assistant vale la pena bajar la app en google play o en el app store aquí está la explicación de los mandos de control bluetooth bajar el volumen también le baja la intensidad del bajo play y pausa volumen arriba micrófono on off la superficie de carga y aquí también hay unos leds que sirven de indicadores así de fácil vamos a ver qué más nos encontramos información de regulación y aquí hay otra cosa que es el cargador o plug de corriente bueno amigos estos son los contenidos que hay dentro del empaque que hay dentro del empaque ok ok she's a rainbow by the rolling stones here it is on spotify otra de las preguntas que generalmente nos hacen sobre este speaker es si carga solamente el iphone pero fíjense aquí tenemos otro smartphone diferente que es el samsung galaxy s20 ultra y como podemos ver efectivamente lo está cargando vamos a probar con otra de las marcas conocidas en el mercado aquí tenemos un huawei y fíjense automáticamente empieza a cargar también bueno gracias felipe por la invitación y amigos de texetera esta vez belkin viene con algo innovador que es la parte de audio pero no solo estamos trabajando audio sino que estamos trabajando el concepto de smart audio entonces vamos a tener este nuevo dispositivo que tiene tres funciones en una entonces tengo música tengo la capacidad de reproducir a través de sus parlantes con muy buen nivel de calidad la acústica es de devialet que es una de las compañías primas de belkin en este momento que fue adquirida el año pasado por Foxconn y nos permite producir este producto que tiene muy buena calidad de audio de música de reproducción de música a su vez tenemos un Google Assistant con el cual yo tengo todos los beneficios a través de que me ofrece Google a través de su asistente de voz y tengo también la opción de poder cargar mi teléfono con una capacidad de 10 vatios es cargador tengo cargador tengo la posibilidad de reproducir música con 60 vatios en cada uno de los lados 60 aquí, 60 aquí y 30 al frente y tengo la opción también de Google Assistant bueno una pregunta rápida Rafa yo veo acá como que tiene micrófono ¿puedo recibir llamadas? sí, también sirve como altavoz a su vez en el mismo momento que estoy escuchando la música tiene un sistema que reduce la vibración entonces no va a vibrar tanto como los equipos o parlantes tradicionales para permitir que mi teléfono tenga contacto perfecto con la superficie y de la misma forma poder interrumpir en el momento en que entra una llamada y poder recibirla a través de la entrada y otra de las preguntas no tengo que quitarle el case para ponerlo a cargar ¿cierto? no, funciona igual que todas nuestras bases wireless que funcionan perfectamente con todos los cases que son compatibles que no tienen más de 3 milímetros de grosor perfecto ok Google ¿cuántos gramos son 6 onzas? 6 onzas es igual a 170.097 gramos ok Google enciende la licuadora de acuerdo encendiendo el dispositivo licuadora ok Google encender luces ok Google reproducir la casa de papel en Netflix en la sala de estar de acuerdo reproduciendo la casa de papel de Netflix en la sala de estar